Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver en el ukulele esta bonita melodía infantil clásica para todos aquellos que tienen a sus bebés pequeñitos bebés o bebitas que ya cuando les pesan los párpados que están cansados ya están a punto de caer dormidos y si tienen un ukulele es muy bonito tocar esta melodía para que acaben de caer en su sueño de una forma muy bonita y muy tierna vamos a verla, la voy a tocar con un solo dedo sin explicarla porque aquí se ve claramente y la voy a tocar de una forma calmada, de hecho va calmada la melodía relativamente lenta y ustedes le pueden bajar la velocidad si es necesario para que se la aprendan y con un dedo es más fácil apreciar ok, vamos a empezar con la segunda cuerda al aire y lo demás ya aquí lo verán sería se repite pero va a llevar una variante luego viene la segunda parte que eso se toca dos veces otra vez lleva ese cambio al final ok, mis amigos ya después la pueden enlazar y estarla repitiendo todo eso repitiéndolo y repitiéndolo encadenadamente encadenadamente este para que vayan arrullando a sus bebés ok, mis amigos con su ukulele que es un sonido muy tierno y muy bonito ahora lo voy a hacer con ya con los dedos que son que aquí como que ya se pierde y no se nota bien lo que estoy haciendo pero cualquier duda pueden ver la parte anterior con un solo dedo vale, entonces sería así se repite pero con una variante después la segunda parte que va dos veces se repite y cambia al final y ya de ahí la pueden empezar toda nuevamente y enlazarla mucho, bueno, varias veces hasta que el bebé o la bebé ya se haya dormido y va a caer en un sueño muy bonito con esta con esta melodía y más tocada en un ukulele se oye muy tierna muy hermosa y para que tengan lindos sueños los bebés ok, mis amigos si esta canción y esta información les fue útil espero me compensen ahí con sus likes y ya saben, un abrazo a todos mis suscriptores suscriptores y a todos los nuevos suscriptores que van llegando también un abrazo y les doy la bienvenida a este mi canal ok, mis amigos bueno, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video y que duerman muy bonito todos sus bebés de cada uno de ustedes ustedes y ustedes ok, que estén bien cuídense mucho bye bye